Para poder, bueno señores, llegó la hora de que empecemos a hacer la aplicación Democracy. Para la aplicación Democracy hay dos documentos que vamos a necesitar permanentemente. Los dos documentos son este. Uno que les entregué hace tiempo que se llama el Democracy AP. ¿Qué es el Democracy AP? Es el manifiesto de comunicaciones. De esta manera hay siete métodos. Posiblemente agreguemos el octavo para si nos alcanza el tema de la foto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el método login. Aquí está el protocolo. Cómo se llama, cómo se resuelve el método para cambiar password, etcétera. Todos los métodos. Ahora, ¿y qué tenemos? Vamos a necesitar. Y yo aquí tengo otro documento que se llama el Democracy AP. ¿Qué aquí tengo? Todo el código. Aunque este código, esto hay que saberlo copiar y pegar. Eso hay unas partes. Hay que copiar, poner un pedacito y luego el otro. Entonces, por eso no es tampoco tabiado. Esto es simplemente para evitar ustedes tener que digitar. Hay muchas cosas, pero hay que entender lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la aplicación. Primer paso. Entonces, vamos a venir aquí a nuestro visual y vamos a crear un nuevo proyecto. Ah, bueno, pero no lo voy a crear por aquí, sino que lo voy a hacer a lo bien. A lo bien es... Ay, bueno, nos quedó faltando una cosa ahora con el que hicimos. No subí al repositorio. Venga, yo hago esto antes de continuar. Entonces, lo primero que vamos a hacer para manejar las cosas a lo bien, vamos a crear un nuevo proyecto aquí en nuestro repositorio y a este lo vamos a llamar Democracy, Democracy App. Entonces, aquí coloquémosle móvil application for Democracy Project. Ahí está. Create Project. Ahora, EPA. Aquí queda... Ah, bueno, este no puede tener espacio en blanco. Aquí ya vamos a ponerle Democracy App. Create Project. Esperemos aquí. Sí, señor. ¿Los videos que usted mandó por ahí en un correo? Son estos mismos, ¿no? Son estos mismos, pero en... 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 En estudio. A ustedes les va a convenir más hacerlos por aquí, que este ya es visual con visual. Hay diferencitas. Yo patiné. Ustedes también pueden patinar antes. Yo les recomiendo mejor que sigan este. Listo. Ahora. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. Hoy mismo los empiezo a montar. Bueno, es que eso es demorado. Eso no está... Eso no es que yo llegue y lo monté. Eso se demora un ratito montando. Hay que renderizar. Hay que partir. Seleccionar. Sí. Y mi ancho... En internet en mi caso es muy malo subiendo. Tengo buen ancho bajando, pero muy mal ancho subiendo. Entonces... Tengo cinco de bajada, pero de subida no llega ni a uno. Eso. Entonces vamos... Entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh... Epa, ahí quedó el proyecto. Entonces la forma correcta de hacer esto es... Vamos... Después de que creamos el proyecto, vamos a copiar aquí la ruta de clonación. Venimos a nuestro proyecto y vamos a decirle que vamos a clonar... Vamos a decirle que vamos a clonar este proyectito que llama Democracy App y le voy a cambiar aquí el disco para grabar todo en el D y dejar nomás el C para sistema operativo y programas. A mí no me gusta particionar los discos, pero bueno. Tengo que más ya venía particionado. Listo. Después de que ya creamos el... Aquí tengo Democracy, que este es el backend y el API. Aquí tenemos Democracy App, que es la aplicación móvil. Entonces ahí tengo ya los dos proyectitos. Es bueno manejarlos separados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí. Vamos a decir que vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto es un Saman Informs Portable. ¿Y este cómo le vamos a llamar? A este lo vamos a llamar igualito como lo llamé allá. Democracy App. Listo. ¿Y dónde lo vamos a manejar? Aquí está ya la ruta. Él nos la guarda. La vamos a guardar en la misma ruta de clonación para que cuando ahorita hagamos el comilla me queden las dos carpetas ligadas. La carpeta remota con la carpeta local. ¿Listo? Ahí está muy bien. Entonces él aquí se demora un ratito creando el proyecto. Mientras lo crea, voy a pausar para no perder aquí estos segunditos. Entonces él aquí, después de que crea el proyecto, nos pone esta página y nos crea aquí el app. Y aquí en el Solución Explorer voy a volver a anclar esto. Tenemos los proyectos que nos creó. No está de más, no está de más, mis señores, crearle aquí una corridita al proyecto. Democracy App. Ahí me gusta correrlo así recién hechecito para garantizar que nos esté funcionando el hola mundo de Samari. Hay veces, como dice el filósofo panameño, Rubén Blades. La vida te da sorpresas. Sorpresa está la vida. Entonces es mejor tener esto, es mejor estar, no la seguridad que el policía. Aquí está, va a correr. La primer vez que corramos cualquier proyecto se demora más. A que aquí se, tengo tiempos aceptables. Es que la máquina virtual si era inmamable. Esto es una máquina buena. Una maquinota, pero igual a que se demora. Trabajar en móviles tiene esa dificultad. Bueno, esperemos, esperemos, esperemos. Ahí va, ahí va. Aguante. Listo. Epa. No, espérate, la vamos a parar. Y vamos a ver de nuevo lo que le pasó a esto. Y va, epa. Bueno, señores, entonces corremos el proyecto. Y aquí empezamos a rezar lo que no sepamos hasta que nos salga Welcome to Samarin Farms. Ahí vamos por buen camino. Ahora, este proyecto, el democracia, ¿necesita consumir servicios? Sí. Y cuando necesita consumir servicios, ¿qué paquetes necesitamos nosotros para consumir servicios? Recuerden que en el ejemplo de, en el ejemplo que habíamos hecho nosotros de, de red, de este que decía, ¿cómo es que era la cosa? En el que hicimos de divisas 2, por acá tengo el pastelito. Nosotros por aquí tenemos que agregar estos Nuggets. Tenemos que agregar el Microsoft BSL. Entonces, acá en Visual Studio, esta vez sí lo voy a hacer bien. No le voy a decir acá a paquete, sino que en la solución le damos clic derecho y le decimos Manage Nuggets for Solution. Y cuando le decimos, vamos a Browse. Y aquí en el Browse, ¿qué vamos a hacer? Empezamos pegando Microsoft BSL. Ese lo necesitamos. Necesitamos dos paquetes para consumir Redflow. Microsoft BSL y el Microsoft Net HTTP. Y para poder serializar y deserializar los objetos, necesitamos la librería del Newton Soft. Este proyecto también necesitará manejar persistencia local, el Democracy. ¿No o sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Depende. No. Si está en todos los datos, de nuevo no hay internet. Ah, bueno, no. La aplicación, espérate que aquí no hay conexión, voy a tener que pegarlo con mi plan de datos, porque si no esto se nos va a morir de hambre. ¿Qué paquete necesitamos? El Microsoft BSL. Vamos a agregárselo también a todos los proyectos, digámosle Install. Y esperemos a que nos lo instale. Aparte del Microsoft BSL, ¿qué necesitamos? Este otro que se llama Microsoft Net HTTP. También es el otro paquetito. Entonces, aquí digámosle que sí a la licencia. Yo no sé que estoy aceptando, por todo caso le dije que sí. Listo. ¿En dónde no lo pude instalar? En iOS, no importa. Ahora, vamos a agregar también el otro paquetito. A ver si me lo instalo en el compartido. Reference. No lo veo. Vamos a intentar de nuevo que me sonó una cosa mala aquí. Bueno, ya existe, entonces. Bueno, vamos a probar que ojalá no... Ahí me salió una cosita, espero que no... Vamos a probar este Microsoft Net HTTP. Vamos a instalarlo también. Acepto. Y también, vamos a instalar este otro que se llama NewtonSubJSON. ¿Ok? Los dos primeros son para poder consumir los Redful. El tercero, él está sacando aquí problemas en el iOS. Bueno, menos mal aquí no lo vamos a traer en iOS. Y vamos a este... Importemos este NewtonSubJSON install. Y por último, instalamos el paquete del SQLite. ¿Por qué necesitamos SQLite? Ah, como les venía diciendo ahora. La aplicación de nosotros no va a trabajar desconectada. Porque es mucho más terno hacerla desconectada. O sea, que me guarde la votación y cuando tenga conexión las envíe. Uno podría hacer cosas de esas. Vamos a necesitar el SQLite en la aplicación de Democracy. Pero la necesitamos. Es para... Aquí es... Es el... ¿Cómo es? SQLite. Eso. SQLite.net.pcl. ¿Por qué necesitamos? Es para poder... Recuerde que nosotros tenemos algo que se llama... Es esta. SQLite.net.pcl. Yo miro aquí es... Sí es esta. Necesitamos el paquetito para poder guardar el usuario logueado. Recuerde que nosotros al login le vamos a poner un Remembering. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada que nos logueemos con el Remembering, vamos a guardar ese usuario en la base de datos. Cuando nos salgamos de la aplicación y la volvamos a ejecutar, vamos a abrir la base de datos y vamos a preguntar si hay usuario. Si hay usuario, nos logueamos con las credenciales, no lo pasamos por la ventana de login. Si no hay usuario, entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos por el login. Ahora, cuando le digamos logout en la aplicación o cerrar sesión, como le vayamos a poner, ¿qué hacemos? Ya borramos ese usuario de la base de datos y lo tiramos para el login. Cosa que si yo me salgo de la aplicación y vuelvo a entrar, ya fue a loguear. Entonces, solamente por el tema del Remembering es que utilizamos el SQLite. Ahora, yo podría hacer mi aplicación. Las aplicaciones desconectadas son mucho más bacanas, mucho más usables, pero son más pesas. ¿Qué significa las aplicaciones desconectadas? Lo ideal sería que la primera vez que yo entre, él me cargue, o sea, tengo conexión, me cargue los candidatos, me cargue todo. Ahora, si yo al momento de votar no tengo conexión con la base de datos, ¿qué debería hacer yo? Mandar esa votación a una cola. Y cada X tiempo, verificar esa cola, a ver si ya tengo comunicación para sacarlo de la cola. Pero eso complica el proyecto, por ahí le multiplica la complejidad, por ahí por 10. Entonces, no, ahora no hay, ahora no hay tiempo muchachos. Ahí está, bueno, agregué los paquetes y volví a correr el proyecto para garantizar que no nos haya pasado, pues, ahora que nos lo tiramos. Ahí está, está bien, vamos a trabajar así, no actualicemos más cosas que ahorita actualizando las otras cosas, porque ya no, salió de error raro y no funcionaba. Entonces, esto hay que hacerlo con lupa, hay que hacerlo con pinzas, digo. Bueno, muy bien, ya agregamos los cuatro paquetes necesarios. Esperemos que todo esté bien. ¿Cómo empezamos con nuestra democracia? Yo aquí tengo el pastelito, tengo todas las clases que vamos a usar y las he copiado más o menos en un orden lógico, de cómo las tenemos que ir pegando. Igual hay que ver el video para saber cómo pegar y qué pegar en qué momento. Lo primero, vamos a empezar con nuestro login page. Nuestro login page va a ser la página de bienvenida. Entonces, vamos a coger aquí el login page y vamos a coger en nuestro proyecto compartido, nuestro proyecto portable, vamos a agregar una, perdón, clase no, yo me equivoqué. Si no, que vamos a decirle que por close platform vamos a agregar un form xaml page y a este man lo vamos a llamar la primera paginita de nosotros. Va a ser el login page. Ahora, esta login page, por defecto, voy a copiar aquí todo lo que viene de, epa, aquí hice un dañito. Vamos a pegar aquí todo lo que viene del scroll view al scroll view. Voy a pegar todo esto y vamos a explicar lo que vamos a hacer. Es más rápido, pues, explicando qué, digitando. Ahora, voy a reemplazar por este label que nos pone y vamos acá. Entonces, hay una propiedad cita que a mí me gusta mucho ponerles que se llama la propiedad title. La propiedad title nos dice el título que va a tener esa ventanita ahí en la ventana de navegación. Entonces, el título de esto simplemente va a ser login. ¿Qué vamos a colocarle? Bueno, esta etiqueta de pagin ya la puedo quitar de aquí porque nos va mejor manejándola por código. Entonces, democracy, viene un label, está más letrica grandecita. Después un texto que diga ingrese mail, un password y presione el login button. Luego tenemos ya el formulario que es un email. Aquí tiene un test quemado. Se lo voy a quitar para que aparezca el texto libre. Y después dice enter your email. Es el placeholder. Y luego tenemos otra propiedad que es el password entry. Y lo único que tiene diferente de esto es que tiene esta propiedad que dice is password true para que nos pinte los puntitos en el formulario. Luego, ¿qué viene? Viene el switch del remember y el switch no lo voy a tirar al start, sino que lo voy a tirar en unspan para que quede allá al final. Y después viene un activity indicator. ¿Qué será el activity indicator? La cosita que da vueltas cuando estemos consultando algo. Luego del activity indicator, ahora, este activity indicator le estoy colocando center and span y center and span en el vertical. ¿Qué significa eso? Que me va a ocupar todo el espacio. Mica, que me tira los botones para abajo. O sea, estos dos botones, que es el botón de login button y el botón de register button, lo va a tirar para abajo. Recuerden que nosotros estamos haciendo es esto. Yo por aquí los tengo. Vamos a ver si me los muestra. ¿Cómo es? Es este. Ah, bueno, yo aquí no tengo ningún... Bueno, Edge. Ah, bueno, lo bueno es que el Microsoft Edge ve PDFs. Que no tengo instalado aún un visor de PDFs. Recuerden que lo que vamos a hacer es esto. Vamos a colocar aquí democracy. Tener un username, un password, un botón de login. Tenemos aquí el remember me y un botón de register. Yo cambié pues un poquito el diseño para que quede más bonito. Pero básicamente este es el formulario que estamos construyendo. Ahora, vamos a probar lo que hemos hecho hasta el momento. Para probar lo que hemos hecho hasta el momento, tenemos que cambiar aquí la clase apps. Y en la app.class, lo que vamos a decirles es que el main page no es igual a un new content page, sino por dónde va a arrancar esto. Esto va a arrancar por el login page. Luego, cuando hagamos el remember me, tenemos que venirle a meterle la mano a esto. Porque no siempre la aplicación va a arrancar por el remember me. Va a arrancar por el remember me. Va a arrancar por login page cuando no haya remember me. Pero luego nos devolvemos. Listo, probemos lo que hemos hecho hasta el momento a ver si al menos no hemos hecho daños. Ya soy temeroso. Prefiero ir haciendo clasecita y corriendo que en cualquier momento me tiro el proyecto. ¿Ah, listo en el tabla? Ahí está. Entonces dice, democracia y ahí lo tenemos. Ah, bueno, nos quedó faltando el tema de las márgenes. Está pegado totalmente a las márgenes. Lástima que ahí no se vea muy bien. Entonces, vamos a decirle ahora, vamos a arreglar el tema de las márgenes. Aquí en el login page, recuerden que aquí en el... Ah, bueno, una cosa que debería hacer yo también es, se me olvidó por el acelere, voy a crear una nueva carpeta y esta carpeta la voy a llamar la carpeta pages. Y en la carpeta pages vamos a mover este login page. Como para que...